Amigos míos, continuamos con el delay en obs... Men, está caminando solo y no sé por qué. Ahora sí, continuamos de... ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Dios! Ese men me está... ¡Ay, Dios! ¡Ándele, mocos! ¿Crees que te puedes meter conmigo, papu? ¿Tú crees que te puedes meter conmigo, papu? No puede, papu. ¡No puede, papu! ¡No puede, papu! ¿Dónde estoy a todo esto? A ver, aterrizamos acá. Voy a volar. Yo veo que aquí hay un de este... Este planeador lo están poniendo aquí para que yo sea feliz. Entonces lo voy a poner ahí. Voy a ir así. Le voy a meter un trancacillo a las de así. Eso es todo, mi link. Y le apagamos. ¡Mira tú qué belleza! ¿A dónde se supone que tenemos que llegar? ¡Ah, la Mauser! Ok, tenemos que llegar hasta allá. ¡No! ¡Vamos en dirección contraria! ¿Vuelta? Necesito que des la vuelta. Vuelta, 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 vuelta. ¡Ahí mero! ¡Eso! ¡Eso! Es que esto es una belleza, men. Esto es una belleza. Hasta puedes controlar el avioncito. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué está parpadeando mi planeador? ¿Alguien me puede decir por qué mi planeador está parpadeando? ¡Verde! ¡Dios! ¿A poco se rompen? Mira, aquí hay un santuario. Aprovechando que estoy aquí, me voy a ir al santuario ese. Uy, está lloviendo. Mi némesis desde el Breath of the Wild. De verdad no puedo describirles lo intenso que era mi estrés cuando empezaba a llover justo en el momento en el que yo tenía que trepar a algún lugar. Ah, chirrion. La forma que encaja. Esto va a ser un rompecabezas como tal. A ver, aquí hay dos laminitas. No sé para qué. No sé para qué hay dos laminitas, pero creo que son para deslizarte por aquí. Estas las tengo que poner acá. Y si mejor hago esto. Ah, es lo que me encanta de los juegos de Zelda, banda. Se resuelven. Hay una infinidad. Mira, ya me fui. No puedo creerlo. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo? No, no, no. ¡No, no! Hay una infinidad de formas de las que puedes resolver algo. Y es lo que convierte a este juego en magia pura. Que la manera de resolver las cosas la decides tú. Si yo pongo esto acá, si tú fueras ingeniero nuclear de la NASA, chirón. Una superte. Vale, vamos a ponerme una superte. Ok. Dos caminos y un toreto. Aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede. ¡Verde, verde, verde! Dos caminos y un toreto. ¡Pipiripu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Ándale, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, ya, ya. Es una genial. Elon Musk teme. Teme, porque el nuevo ingeniero nuclear está a punto de llegar. Te va a quitar el trabajo. Miren, el palito del medio se va a ensartar justo en la raya del que está allá. Miren, guacha, 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 guacha. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, 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 no. Témame, témame. El futuro, el futuro, el futuro es hoy, viejo. Chichuados. ¡Verde! Mira, yo no me muevo, yo no me muevo. ¿Vale? Dejo el control aquí. Y si no me muevo, nada malo va a suceder. Voy a llegar a donde se supone que debo de llegar. Y todo va a jalar bien. Todo va a jalar muy bien. Listo, ya llegamos. Así de rápido y sencillo. Y a la primera. Ay, ya dejó de llover. Gracias, Diosito. A ver. Aquí hay un goldo perdido. Está un poquitito bastante lejos. ¿Qué tenemos aquí para llevárnoslo? Solo hay dos llantas. ¿Sí se podrá con dos llantas esto? Ahí está, ahora sí. Ya, por fin quedó bien. Dirigir. No puedo, espera. Ah, camino. Turu, turu, turu. Lo que me faltaba. Lo único. No. No. Qué bueno que los artefactos sonan. No atraen a los... No atraen a los... Ay, Dios. Vamos de paso. Vamos de paso. No. Si puedes. Eres... Eres todoterreno. No, maldita lluvia. Te odio. Te detrás. Ahí está tu cochino, amigo. Ven, trágatelo. Al final me lo tuve que traer cargando. ¿Qué es esto? Podrían ser esos de ahí porque veo una fogata. Sí, yo creo que va a ser por ahí. Solo que sean estos. Impa. Mira. Ah, no. Ahí está la misión. Olvídenlo. Olvídenlo. La misión está ahí. Así no. Así no qué, amiga. ¿Qué problemas tienes? Cuéntame. Cuéntame. Aquí está Papi Link para resolverte todos tus problemas. Oh, ¿eres un cliente? No esperaba que viniera nadie tan tarde. Ve al mostrador si quieres usar nuestros servicios. Yo no puedo atenderte porque estoy ocupada con algo. Lo siento. ¿Ah, sí? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Fíjate. Siempre quise tener una y al fin conseguí mi propia carreta. Bueno, ya. Sé que ahora parece de todo menos una carreta. Pero con los materiales que hay en el rancho, creo que se podría fabricar unas ruedas. Y si pudiera... Y si tuviera un caballo salvaje, podría usarlo para tirar la carreta. Llantitas, llantitas. En pocas palabras, tenemos que construirle su carreta a la chica. Llantitas. ¿Me está gruñendo el perro? ¿Qué hubo le? ¿Cómo te quedas, mija? Son 500 morlacos. Eh, pero si la arreglaste. Eh, no lo puedo creer. ¿En serio te tomaste la molestia de repararla por mí? Muchas gracias. Mira, tiene ruedas. Las ruedas casi parece nueva. Ahora, lo único que me hace falta es atrapar un caballo salvaje. Tengo mucha práctica en la atrapación de caballo. Agachadito. Tranquilo. Esos caballos que vienen para acá. Peligro. Peligro ese caballo que viene para acá. Ya se volteó. Ya se volteó. Ya se volteó. Es mi momento. Verde. Ya se... Ven. Ven lo que les digo. Voy a tener que hacerlo a la manera de Epsilon Gamers. Ya está. Cuando no se dejan por la buena, la única forma que queda es hacerlo a mi manera. Agarramos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de estas, ¿no? Las tiramos al suelo. Esta. Criocéfalo. Tengo un mandoble que se llama Criocéfalo. Y hacemos esto. Ahora sí. Vamos a atrapar un caballo al estilo de Epsilon Gamers. Hacemos esto. Y... Así atrapa caballos Epsilon Gamers. Descongélate caballito. Descongélate caballito. Descongélate caballito. Descongélate. Vamos. Caballo. Caballo. Píndele caballito. Eso es todo mi caballito. Tranquilo. Tranquilo. Te voy a llevar a tu hogar. Dulce hogar. Donde serás explotado. Esclavizado. Y te obligarán a cargar cosas pesadas durante todo el día. Por toda la eternidad. Hasta el final de tus tiempos. Ven para acá caballito. Para acá. Para acá. Para acá. La verdad no está tan bueno mija. No sabes los que tengo guardados en el establo. No sabes los caballos que tengo guardados. Tengo un caballo así. Negro. Grandote. En el establo. Y tiene un tremendo. Traserote. Así. Nalgonzote el caballo. Como no te lo imaginas. Lo cuidaré. Mejor que mi vida. Espero que vengas a visitarnos de vez en cuando. Ok. Todo funcionó correctamente. Como lo teníamos planeado. Estoy viendo el capítulo de Kimetsu no Yaiba. Dicen aquí en el chat. Ah. Pues qué bueno joven. Qué bueno. Les puedo ir con Impa. Y ver qué tiene preparado para nosotros. ¿Qué les parece si vamos? A envió 5 GG's hermano. Muchas gracias por los 5 GG's A. ¿Por qué te pusiste A? Así a secas. Hola Epsilon. ¿Qué onda Leo? ¿También andas acá? Uh. Aquí está Doña Impa. Toda chaparrita. ¿Cómo se encogió? Le creció la cabeza y se encogió. O sea. Su estatura se le fue a la cabeza. Porque cuando Impa era joven no se veía así. Yo la conocí. Y así no se veía Impa. Vaya que sorpresa encontrarte precisamente aquí tras tanto tiempo, Link. Escuché que habías desaparecido, pero me alegra comprobar que te encuentras bien. Pero dime. ¿Y la princesa Zelda dónde está? Pues se cayó un hoyo y no supe qué pasó. ¿Cómo? Todavía se desconoce su paradero. En tal caso debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarla. De todos modos, algo más ocurrió cuando Zelda desapareció, Link. Unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo al mismo tiempo que se produjo la catástrofe. Por lo que he podido saber, estos diseños se llaman geoglifos. Y me tienen extremadamente intrigada. Se encuentran a lo largo y ancho del reino, de modo que estoy tratando de visitarlos uno por uno junto a Huacat. Al subirme a un terreno elevado, pude descubrir que había geoglifos en esta zona. Como a pie de tierra no se puede apreciar bien el diseño, se me ocurrió que podría observarlos desde el cielo. ¿Y quiere que yo le ayude a construir su globito, no? ¿Quiere que yo le ayude? Claro que sí. Soy el ingeniero civil. Soy el ingeniero de la NASA que construye globitos. Me serví de un vehículo que me dio pruina. Un globo aerostático, pero tuve un pequeño percance. Lo arrastró una ráfaga de viento y la parte de arriba se desprendió de la estructura. ¡Ay, pobrecita señora, no manche! He estado intentando discurrir cómo volver a colocar sobre la base, pero de momento no he tenido suerte. Aquí es donde entro yo y mis poderes mágicos. ¿Es aquí? ¿Dónde entro yo? Y mis poderes mágicos. Tómela, señora. En su cara. En su cara, señora. Cubas, ¿cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedaron las en agua, señora? Ah, ¿reparaste el globo aerostático? ¡Cuántísimo te lo agradezco, Link! ¿Por qué no vienes conmigo a ver el geoglifo? Vamos. Me late, me late. Bien, entonces no hay tiempo que perder, Link. ¿Podrías encargarte tú de elevar el globo por los aires? Basta con que hagas un fuego justo. Ok, ya sabemos también eso. Lo acabamos de hacer de hechos, viejita. Viejita loca. Mírese. Así se hace este negocio. Se prende una antorchita. Luego agarras esta antorchita. Prendes esto. Y luego, ahí va. ¡Eh, señora! ¡Pero! ¡No manche! Listo. Vámonos. Al camino. Estoy en los dos. ¿A poco sí, mi Leo? Hemos alcanzado una altitud considerable. Creo que me noto mareada. Ah, desde aquí se puede ver el geoglifo perfectamente. Te debo una, Link. En los libros antiguos que consulté en la aldea se menciona algo que podría estar relacionado con él. Al parecer, las gentes de la antigüedad crearon los geoglifos cerca de lágrimas de dragón para plasmar lo que vieron. No acabo de comprender qué fue exactamente lo que vieron esas gentes ni qué son las lágrimas de dragón. Quizá en algún punto del geoglifo se halle algo así. Solo puedo hacer suposiciones. En todo caso, si investigas la imagen, quizá puedas encontrar alguna pista que nos lleve hasta la princesa Zelda. ¿Podría saltar desde aquí, arriba, y usar la parabela para analizar el geoglifo a vista de pájaro? No hace falta que te preocupes por mí. Podría aterrizar sola sin problema. Ok. ¿Quiere mis dotes de pájaro? Digo, siempre pudo haberle dicho a un Orny que si lo hacía. Lo normal sería que la lágrima estuviera, ¿qué? Pues arriba, ¿no? En la cabeza del men. No creo que esto sea una lágrima. No lo creo. Examinar. Vale, ya la encontré. No creo que esto sea una lágrima. ¿Qué? ¡Oh, es lo que pasó con Zelda! Estoy viendo lo... la... Estoy viendo qué fue lo que sucedió con Zelda, banda. Ay, pobrecita. Rauru. ¿Dónde estoy? No queríamos asustarte. Discúlpanos. Soy... Sonia, ¿cómo te llamas? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Roam, rey de Hyrule. Zelda. Qué curiosa respuesta. Hyrule fue fundado por nosotros, así que no debería haber ningún otro monarca. Fundadores de Hyrule. Fundadores de Hyrule, ¿ustedes son los reyes? Así es. Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. Tómala. El rey Rauru y la reina Sonia. Imposible. No manches. Se nos fue hasta el principio de los principios. La Zelda, no te pases de lanza. No. Zelda se nos acaba de ir hasta el principio de los principios. Este es el recuerdo número tres. ¿Dónde está el número uno? Necesito encontrar el recuerdo número uno. ¿Por qué? ¿Por qué encontré primero el tres? ¿Link? Tú pareces totalmente absorto en tus pensamientos. ¿Qué ocurre? Guasha guasha, guasha guasha, viejita. Y luego, guasha guasha. Eso fue lo que pasó. Increíble. Experimentaste algo que parecía un sueño y tuviste una extraña visión. Y dices que aparecía la princesa Zelda. Qué curioso. Qué curioso. Los geoglifos, la información de los libros, las lágrimas de dragón y ahora la propia celda. Creo que todo está relacionado. Debemos seguir visitando los geoglifos. Quizá nos proporcionen alguna pista para llegar a la princesa. Según los libros, los geoglifos guardan relación con el templo olvidado. Dicho templo se encuentra en lo profundo del cañón de la región de Ebra. Deberíamos tratar de visitarlo. Puedo ver los recuerdos de... ¿Puedo saber qué fue lo que sucedió con Zelda visitando esos... ¿Esas lágrimas de dragón? Lágrimas de dragón. Guaam. Verde. Dele. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bájense, perros. Bájense. Aquí los espero abajo. Aquí los espero abajo. Es más, Talus. Ven. Sígueme. Sígueme, Talus. ¡Ven! ¡Ven! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Verde. No lo veo. ¡Ándale! No sé cómo, pero funcionó. Verde. Tengo que tumbar al Talus y quiero hacer esto. ¿Vale? ¿Ahí está? Ahí estamos. Talus, 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 Talus. ¡Ándale! Pelámbres en el alambre. Ahora me tengo que subir al Talus, pero ¿por dónde? Verde. Verde, me voy a caer. Sí. Esto no funciona. Esto no funciona, amigos. Necesito subirme al Talus, pero el Talus no se deja. Y solo tengo seis flechas. ¡No! Ese era mi momento. Ese era mi momento y lo he desperdiciado vilmente. ¡Uy! Verde. ¿Qué? El otro brazo. El otro brazo. Vas. ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada, amigos? ¿Está más canijo vencer a los Talus ahora con tanta defensa que tienen ahí? Ahí está. Por fin lo logré. ¡Shit! 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 El sable soniano, el sable soniano, el sable soniano se va a romper Adiós, te dije que te iba a matar perro, pero no me hiciste caso, te lo dije que te iba a reventar la cola, pero no querías creerme ¿Se lo dije o no se lo dije? Sobre aviso no hay engaño Sobre aviso no hay engaño, ¿qué es esto? ¿Esto es un corazón? ¿Un corazón de Talus? Este es el corazón de un Talus, banda, ¿ya vieron? Más trece, ok, tengo una espada con un corazón de Talus, supongo que de algo debe servir Hoja de lisalfo, rama de árbol, bla 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 bla, doce de daño Pues tiramos esta que ya se está rompiendo Necesito ir al lugar más elevado que pueda encontrarme Es que creo que no es para vela, no me importa, yo lo voy a intentar Yo pienso intentarlo, no me importa si no es para vela Si esto no funciona, entonces no quiero nada Mira, ahí hay un chaparrito, déjenme ver qué quiere el chaparrito Ay no, bótate a la fregada, está bien lejos, mijo ¿Cómo crees? No, no, men, yo pensé que volabas ¿Para qué quiero un escudo planeador si no vuelo? Chihuahuas Bueno, hablando de alitas Vamos a agarrar este planeador Siento que está apuntando chueco, pero no me importa ¡Vamos gordis! Llegamos con tu amigo, tú tranquilo, sigue temblando todo lo que quieras ¡No! Estábamos tan cerca ¿Qué hace el escudo con planeador? Yo, de corazón te lo digo hermano Pensé que te permitía planear usando el escudo Yo dije, a lo mejor funciona como una especie de parabela Pero sin gastar resistencia Fui completamente estafado hermano Me vieron la cara ¿Y sabes qué es lo peor de que no sirva para nada? Que ni siquiera te permite deslizarte en el pasto O sea, si quieres usarlo como deslizador Tampoco sirve No solamente no puedes planear Tampoco te puedes deslizar en el pasto Eso es lo más triste de todo Cortafuegos A ver, se supone que tenemos que impedir Que el fuego Verde Me pasé de lanza, ¿verdad? Sí, creo que me pasó un poquito de lanza Esperemos si esto baste ¡Eh! ¡Jaló! Un momento ¿Y esta puerta? Ah, pues esto es lo que tengo que hacer Justamente Un hielito Y luego aquí tendríamos que ir volando con la parabela Hasta lo más alto Verde Ah, es que aquí hay una especie de plataforma Entonces, quiere decir que esto es para Tapar esto ¡Sí, mira! A ver, si tapamos eso Pero aquí la pregunta es ¿El hielo para qué es? Entonces ¿Así? ¿Qué? Creo que Tiene lógica, ¿no? O sea ¿Les parece que estoy Que estamos haciendo lo correcto? Y luego este hielote Lo tenemos que poner aquí ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! Tengo que hacer que este hielo Entre ahí Pero sin derretirse Ya está Ya estamos Lo hemos logrado Lo que sí es que faltó el cofre Porque se supone que siempre hay un cofre Escondido en una de estas Creo que no encontré el cofre Pero acá más da No suelen dar cosas así como que muy interesantes Bueno, a veces sí Piezas de armadura Senda vendió a las bestias divinas Para pagar muebles de la casa de Link Las dejó empeñadas Dijo que eran muchos lujos No me importa que se hayan quedado con Rudania Y con los demás Pero mi moto ¿Mi moto por qué, banda? Mi moto estaba muy chula ¿Por qué me la quitaron? Oh, ¿frutitas de hielo? Fruto gélido Sí Me la llevo, me la llevo ¡Men! ¡Un caballo dorado! Bienvenido, viajero ¿En qué puedo ayudarte? Ah, ¿te llamó la atención el caballo dorado? ¡Uy! ¿Cómo supiste? ¡Guau! ¡No más! ¡Qué miedo! Este juego sabe lo que estoy pensando ¡No manches! Sí que tienes un buen ojo para las monturas La princesa Zelda lo encontró Y cuidó como si fuera su compañero más fuerte El pobrecito se encariñó un montón con ella Tras salir a trotar tantas veces juntos Debe de estar pasándola fatal sin saber a dónde habrá ido la princesa Últimamente suele estar muy tranquilo Incluso a altas horas de la noche no hay manera de apaciguarlo Suele estar muy intranquilo Quizás es que quiere ir en busca de ella Pobrecito Yo tengo el de Zelda, el otro Que no creo que sea el de Zelda Pero debe ser descendiente del de Zelda ¡Ándele! Licenciatura en aviación necesito ¿Qué es eso? Glioc glacial Un chaneque No manches, ¿qué es eso, men? ¿Se parece al dragón de tres cabezas del colisio? Sí, pero el del colisio era de rayo ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo se puso amarillo? ¿Puedo contra él o no puedo contra él? Sean sinceros conmigo ¿Se puede o no se puede? ¿O lo único que quieren es verme morir? Nel Pero inténtalo, quiero ver ¡Ah, mendigo! Bueno, por lo menos sé sincero A ver, a ver, a ver Vean cuánto tengo de armadura Seis El número mágico de armadura que tengo Seis ¿Tienen una idea de lo que es tener seis de armadura? Así he llegado hasta aquí Con seis de armadura Se puede Sí se puede ¿Tan débil es quién? Yo sí Yo sí soy demasiado débil Tengo seis de armadura Hazme el favor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto le bajo? ¿Cuánto le bajo? No, pues eso sí le bajo ¡No, joder! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No le hago ni cosquillas! ¡No! ¡Perdóneme, señor! ¡Perdóneme, señor Kidora de hielo! ¡Señor Kidora de hielo, perdóneme! ¡Señor Kidora de hielo, perdóneme! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Men, me cansó demasiado rápido! ¡Qué estrés! ¡Men, ven lo que le bajé! ¡No le bajé nada de vida! ¡Caballito! ¡Caballito! ¿Dónde estás, caballito? Ven por mí Sálvame Sálvame de la soledad ¡Sálvame de la soledad, caballito! Me fui media hora ¿De qué me perdí? Me aventé un tiro Con un dragón de tres cabezas Y lo maté a la primera ¡Eso fue lo que te perdiste, hermano! ¡Uy, ojalá hubieras estado aquí! Fue épico el combate Yo le daba flechazos Él corría y decía ¡No, ferras, no! Y yo le decía ¿Cuál que no? ¿La bebes o la derramas? Me dijo ¡Pum! Y ahí flechazo tras flechazo Uno tras otro Hasta que cayó La bestia infernal esa No se te olvide Tu habilidad para subir ¿Cuál habilidad para subir? ¿Tengo una habilidad para subir? ¿En dónde estoy? Infiltración ¡Ay, sí, es cierto! ¡Mente, digo que...! Te digo que siempre se me olvida Ya ni porque acabo de hacer un santuario Usando esa habilidad ¡Siempre se me olvida esa habilidad! Tengo algo mal en el cerebro, chaval Que como que mi cerebro bloquea La existencia de esa habilidad Y me dice No existe una habilidad para subir Men, en serio Estoy grave ¡No sirve! ¡Ayúdenme! ¡Banda, no sirve! ¡No me van a matar! Me van a matar Si no hago algo al respecto Modo berserker activado Modo guerra Modo guerra activado Kyuvole, ¿qué quieres? ¡Banda! Eso no salió bien Eso no salió nada bien Oye, ponerle un cuerno De golem zona A las armas Es Es buenísimo ¿Cómo vas, Iván? Y luego por aquí ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gracias, chaval! De verdad Agradezco tenerlos Para que me recuerden Que tengo ¡Ay, mira! Aquí está ¿Cómo es que no lo vi? Por aquí entré, ¿no? Yo subí por acá Subí para acá Vine por este lado Seguí derecho Y no lo vi ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con mi vida, Chan! Subí por aquí Caminé por este lado Y jamás se me ocurrió Voltear a la izquierda Para ver que ahí estaba ese... No puede ser No puedo creerlo en serio ¿Qué está pasando con mi vida El día de hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! A ver No puedo creerlo en serio No puedo creerlo en serio